¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión voy a hacer un video de la boya. Ya compramos la boya, pero para poner la boya con las pastillas de cloro, con las pastillas de cloro que traen, voy a cambiarle el agua a la piscina para ver realmente la efectividad de lo que es tener una piscina con boya de pastillas de cloro. Como pueden ver, el agua tiene un poco de asiento ahí. Entonces le voy a cambiar el agua para luego ya empezar a tratar el agua de la piscina con las pastillas de cloro dentro de una boya. Así que quédate en el video para ver el proceso. Bueno amigos, acá tenemos lo que es la boya. Esta es la boya que va en la piscina. Ya la vamos a abrir para ver qué trae y cómo es. Y acá tenemos un kit de 5 pastillas de cloro para piscina. Entonces vamos a proceder a hacer el unboxing, el análisis de este equipo para piscina para este verano 2020. El agua de tus piscinas esté bien protegida. Bueno amigos, vamos a abrir primero lo que es este bote. Como pueden ver, acércate. Como pueden ver, acá dice acciones, mata bacterias, previene el crecimiento de algas, clarifica el agua, disminuye, destruye, perdón, contaminantes orgánicos y una rápida acción. Aquí vemos un niño pasándosela bien en su piscina. Y pues nada, vamos a abrir el bote. A ver qué, vemos que viene adentro. Vamos destapando. Uh, vemos que viene dentro de otro recipiente. Me imagino que es por seguridad, porque esto es cloro, amigos. Acá está, aquí ya no tenemos nada adentro. Y vamos a destapar esto. Oh, viene a presión. Bueno, acá están las famosas pastillas de cloro para piscina. Vamos a sacar una, para que no se nos quiebre. Ahí está. Ok, bueno amigos, acá está. Esta pastilla tiene una vida aproximada de 15 días, entre 13 y 15 días de vida útil. Mantiene nuestra agua de la piscina bien clorificada, sin bacterias, sin algas y pues sin residuos orgánicos, ¿verdad? Es bastante pesadita, bien pudiera decir yo unas, unas 4 onzas, 5 onzas de pesor. Es bastante sólida, es por eso que la vida en el agua es bastante prolongada. Y, ¿qué les digo amigos? Se siente realmente como que estuviera dentro de una piscina. Cuando nos metemos en una piscina y vemos, sentimos ese, o percibimos ese olor a cloro. Eso es lo que, lo que es básicamente, este es cloro puro. Lo vamos a, vamos a dejarla por acá afuera porque de una vez se la vamos a poner a la boya. Me confundí de tapadera, vamos a poner, vamos a poner esto. Por seguridad, para los niños, siempre manténgalas allá, ahí, perdón. Vamos a regresar el bote acá adentro. Ahí está, vamos a taparlo. Y solo nos vamos a quedar con la que vamos a utilizar. Ok, ahora vamos con la boya. Hay boyas de varios tamaños. Yo había visto una más chiquitita. Es como del tamaño de esta tapaderita. Era más chiquitita, así en que sale. Este combo yo se lo compré a la misma muchacha que le compré a la piscina. ¿Por qué hice esto? Porque yo siempre he dicho que si uno compra una moto o un vehículo en una agencia, uno tiene que ir al mismo lugar. Por temas de responsabilidad, por temas de asesoría, por cual sea la duda que tengamos, es mejor comprar todo en línea, en la misma línea, ¿verdad? Entonces, le compré esto, me costó 250 quetzales, literal, 250 quetzales, las 5 pastillas de cloro y mi boya. La boya realmente no se arruina, a menos de que nuestros hijos la saquen, la boten y la quieren, pero la boya es prácticamente para toda la vida. Lo único que sí vamos a estar comprando es este bote de pastillas de cloro, ¿verdad? Que ya vamos a hacer un video aparte de cuánto vale el bote ya solo con las 5 pastillas. Pero, de momento, el combo me costó 250. Entonces, vamos a pasar a abrir la boya. Disculpen que yo no hago las bolsas, yo las rompo, pero así soy. Y, aquí en la bolsa de amaynada. Acá tenemos la famosa boya, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que va a andar flotando, el agua le va a quedar así, ella va a andar así, literal, como una boya, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Y, acá tenemos para abrir o cerrar las como ventosas de, pues, donde va a estar saliendo el agua y ahí mismo va a estar entrando el agua de la piscina, ¿verdad? Acá, aquí viene un pequeño manual de instrucciones que, por lo general, no se lee. Y, acá está, así la boya por dentro. Entonces, acá ya solo introducimos la pastilla de cloro y la metemos a la piscina. Y, por 15 días, el agua de nuestra piscina va a estar clorificada. Ok, amigos, y vamos a colocar la pastilla adentro, ponemos la pastilla de cloro, acercate. Ahí ya queda la pastilla adentro de la boya y, pues, ya solo giramos y abrimos las rejillas, dependiendo qué tan grande sea nuestra piscina, pero yo no quiero que la piscina se me vaya a, como que a hieler o a ofender en el cloro, entonces la voy a dejar así. Ya tiene su pastilla ahí adentro, solo la cerramos y ya está lista para meter. Entonces, solo vamos a esperar a que nos traigan el agua para meter la boya. Amigos, ya le estoy sacando el agua vieja, como pueden ver. Ahí se mira que ya tenía, ¿cómo se dice? Fondo, ya tenía lodo o qué sé yo. Vamos a meter el teléfono para que puedan ver de cerca qué es lo que acumula. Ahí se ve y las pastillas de cloro evita que eso pase. Vamos a meter el teléfono. Eh, amigos, ya tenemos la boya lista y ya vino nuestro amigo del agua. Acá le va a aparecer el número, ya voy a poder estrenar la boya que compramos y ver cómo se comporta. Recuerden que cada pastilla dura, perdón, 15 días para que el agua de la piscina no se les ponga fea. Bueno, amigos, como pueden ver, ahí está ya lo que es la boya. Esa es la función de la boya, prácticamente andar flotando en la piscina y ahí pues anda glorificando lo que es el agua, ¿verdad? Entonces ahí está, así queda la boya, ella anda flotando y pues nada, ahí el agua se va a ir glorificando y la pastilla se va a ir deshaciendo poco a poco. Espero que les haya gustado el video. ¡Valeo!